Para lo que es caminata y lo que es el uso de la pista, sabemos que ya de por sí, como el otro día lo comentábamos, que las piscinas están abiertas, que las canchas de tenis están abiertas, que este recinto está siendo ya utilizado por fútbol sala, por voleibol y por básquetbol, con protocolos y lineamientos que vienen inclusive de ICODER en la parte competitiva, porque sabemos que son disciplinas que están compitiendo nacionalmente o regionalmente, así que pues eso es parte del avance que ya llevamos. Así lo manifestó el alcalde de Pérez Celedón, quien a pesar de que no indicó la fecha exacta, sí manifestó que espera que sea esta semana que se haga el anuncio de las fechas y horas de apertura. Esta en el caso del polideportivo es parte del proceso que están desarrollando para abrir varias áreas recreativas en el cantón, como son algunos parques. Exactamente, lo importante de los recientes lineamientos, si bien es cierto los presentamos a la comisión, pues hay otro apartado que indica que no necesariamente la apertura de los parques va a depender de lo que es esa calificación o esa presentación, inclusive cantones que no tengan ese plan presentado ante la comisión, de igual manera pues van a poder aperturar sus sitios públicos, sus parques, sus sitios tal como se requieran. En esto ya queda en manos de cada uno de nuestros municipios, estamos afinando, es Carmen, lo que tiene que ver el tema de aforo, lo que tiene que ver el tema de horarios, lo que tiene que ver con la coordinación interinstitucional, porque sabremos que hay franjas horarias donde nosotros, por ejemplo, no tenemos policía municipal, pero eventualmente tenemos que echar mano de fuerza pública, es decir, si habilitamos los parques desde las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche, entre semana, sabemos entonces que desde las 10 de la noche a las 7 de la mañana, no vamos a tener resguardo, y ahí es donde ocupamos comprometer algunas otras instancias acá locales que nos permitan tener ese cuido. Al igual que el monitoreo mientras esté pues habilitado ahí, el distanciamiento entre las bancas, la clausura de lo que son espacios de kioscos, por ejemplo, donde eventualmente se puedan hacer aglomeraciones. Esos son los detalles que en este momento pues estamos revisando ya con saludo. Nuestra idea es que esta semana podamos estar dando noticias ya, ¿verdad?, de que podamos tener habilitado. Tanto lo que se refiere a nuestros parques como el polideportivo, donde ya también pues el protocolo está bastante avanzado en cuanto a cantidad. ¿El policía se va a abrir también? Sí, claro que sí. Eso es parte del plan cantonal que presentó la municipalidad a la Comisión Nacional de Emergencias. Básicamente la aprobación, básicamente la aprobación, nada más por parte de salud en este caso, ante la ausencia ante la Comisión Nacional de Emergencias o ante esa calificación, que eventualmente se espera a veces que sea sobre el índice o sobre la calificación, pues ya entonces dependemos de lo que son las autoridades de salud. Sí, le decía esa consulta porque sí decía que un 76 y que tiene que estar sobre el 80%. Exactamente, pero también el nuevo alineamiento que fue publicado, que fue circulado pues el día de ayer, indica que no necesariamente pues ante la existencia del plan cantonal o sobre esa calificación, no quiere decir que se vaya a impedir la apertura.